Hola, estimadas amigas y amigos, si están viendo este mensaje es porque aceptaron ser parte de esta red estatal que se une a una red nacional de información sobre la consulta popular. Por tu responsabilidad ciudadana y sobre todo por tu gran amor a México y a Tlaxcala, te doy la bienvenida. Muchas gracias. A partir de hoy estarás recibiendo información sobre la consulta popular que se realizará en los próximos días. Gracias y a continuación te estaré explicando qué es la consulta popular. La consulta popular es un ejercicio de la ciudadanía donde a través de nuestro voto decidimos qué hacer ante temas de trascendencia nacional, por lo que este primero de agosto será la primera vez que se realice una consulta popular sin la intervención de partidos políticos y sin campañas políticas millonarias, sólo con el esfuerzo de la ciudadanía, que justo en septiembre de 2020 logró con más de 2.1 millones de ciudadanos que la convicción de que esta consulta se hiciera realidad buscando la justicia. Los mexicanos y mexicanas deben saber que la consulta popular versará sobre si estamos de acuerdo o no en que se enjuicie a los actores políticos del pasado que agraviaron al pueblo de México. Por lo tanto, este proceso de consulta no sólo involucra a los expresidentes, sino a cualquier exfuncionario o servidor público que haya participado en los hechos mencionados. Para que la justicia social sea una realidad, se requerirá del 40% de participación ciudadana en la lista nominal. Para el caso concreto de nuestro querido Tlaxcala, se requieren aproximadamente 388 mil 400 votantes. Por último, el Instituto Nacional Electoral ha estimado la instalación de aproximadamente 57 mil casillas que se denominarán mesas receptoras de la consulta popular. Lo que falta todavía es más información. Estaremos pendientes sobre en qué lugares se instalarán estas mesas receptoras. También sobre la invitación para que ustedes puedan ser observadores de esta trascendente consulta en nuestro país y en el mundo, porque es la primera vez que pudiera ser que cinco expresidentes de una nación sean llevados a juicio. Yo los invito a que todos ustedes, a partir de hoy sigan esta información, donde despejaremos sus dudas y los invitamos para que multipliquen la información. Solamente, unidos y desde abajo, lograremos que la voluntad popular sea una realidad, que el pueblo mande, que el pueblo sea respetado y que el pueblo, desde el ejercicio de este derecho, construya una nueva democracia. Muchas gracias. Bienvenidos.